¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¿Está Romina? ¿Quién es esta niña? Es tuya. ¿No ibas a decírmelo? Llevo un año sin saber de mí. ¿Te largaste? Es mi hijo y debo estar cerca de él. Yo no tuve a mi padre cerca y mira cómo he acabado. ¿Cómo vas a mantenernos? No me imagino en otro trabajo que no fuera este. ¿Tienes talento? Puedes hacer lo que quieras. Lo que no entiendo es por qué haces esto. Soy poli, cariño. Tienes un crío. Si de verdad quieres mantenerlo, tienes que sacar partido a lo que sabes hacer. Y lo que sabes hacer es... ¡Tachas! ¡Muy bien! ¡El que quiera vivir ya está levantando las manos! ¡1-0-5 persiguiendo a un sospechoso! ¡1-0-4! Veo esa moto. Dile que es de mi parte. Soy su padre. Puedo hacerle regalos. Soy el agente de Luke. Vamos a registrar la casa. ¿Por qué? Buscamos el dinero que Luke Lanton tal vez le haya entregado a usted. 14.000. La parte del león se la lleva nuestro héroe. Es problema tuyo. No, es nuestro. Y le estoy informando de ello porque esa es mi obligación. Quiero hacer dos en un día. ¡Tú, arriba! No dejaré que nos juntas a los dos. Hay una salida, pero no te va a gustar. ¿Sabes una cosa, Luke? Si corres como un rayo, te estrellarás como un dueno. ¡Suscríbete al canal!